que tal sale esto? esto es bouwé mania Bolivarca ¿Por qué el World of Warcraft? Hace tiempo Hace ya 14 años Que no he jugado eso Dios Madre mía Hay panel abajo ¡Ey no 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 no! No 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 Todos no todos Hay dos paneles abajo Eh Hostia tú Buah Para salir por ahí Ya va a ser No Podemos ir por un lado simplemente Vamos amigos Madre mía Cómo ha temblado el puente Tú Dale, dale Bueno ¿Qué más? ¿Y ahora es el sexto o no? Dos De Madrid No pero el Albacete es de paredes De nul Eso es porque lo ha dicho Yo porque He dicho vale Pues nada Cogemos así el server Pero nosotros Nosotros Jugamos en mods Nosotros no nos hemos metido en vanilla Porque no había grupo Estamos esperando a que vaya entrando Porque hemos puesto un mod de 40 lunas Y está muy guapo ¿40 lunas? Sí, 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 está muy guapo En canal Están muy buenas Pero como no había gente para jugar Estamos esperando que vengan Sí, estamos esperando a que va a venir más gente Unos 3 o 4 personas más Ah, vale También ves a jugar de servidores más grandes esto no pero no es un servidor directamente yo hosteo el server y ahí ellos con un código entran vaya que guapo si estamos en el disco te sigues te invito por el steam y encima hay un montón de bichos nuevos y todo eso como eres tu nombre dónde estás con k es suficiente sí sí lo sé lo sé me lo han explicado ya hace un montón ya está ya te lo he enviado envíame un mensaje y te escribo el server y si quieres entrar te enseñamos cómo a instalarte lo poco a poco y vamos a hacer si te interesa meter mods porque tenemos un mod ya completo de 40 lunas y cada luna es diferente hemos visto un mapa de un castillo uno es un laboratorio subterráneo es decir el interior no cambia vale lo único que cambia es el exterior pero el problema es que es más complicado porque puedes apte buena para hacer perros el camino es más largo más complicado por eso he visto vídeos de todo el castillo de mario la puerta puede ser diferente puede ser una que no sea bueno os invito os añado como amigo me enviáis un mensaje y os envío el server vale 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 bueno vamos a por lo esto y cuando vengáis ya el mensaje lo voy dando que no os muerda el azul a ver ay dios vale 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 Quiero que ya le he pillado el truco Estoy intentando subir, pero hay otra con Mena ¿Has visto cómo lo he hecho, Paredes, no? Algo así Mira, tienes que recargar toda la estamina, ¿vale? Cuando estás a tope, te acercas un poco Los atraes, le das al shift Lo coges Y cuando estés a mitad de esta mina A mitad de esta mina lo sueltas ¿Vale? Venga, inténtalo Voy a traer la otra abeja, tú No, me ha salido porque no tengo esta mina, tío Ah, qué pena, tío Son las 4, 5, 6, 7, 8 Esto es una locura, tú De criaturas Me voy para allá Me van a matar al final las abejas Paredes ¿Dónde están estas paredes? Me quedo en la entrada ¿Y eso ahí? Intenté subirlo dos veces, pero no pude Vale, a ver Voy a intentarlo yo Vale, vale Ah, es que está en una roca Está en una roca Es una puta den Espera, déjame intentarlo Te voy a recargar la... Te persigo a vos No Tienes que alejarte más Vale Ay, casi tú Casi, casi Ah, lo he intentado de vuelta A ver Se ha vuelto el farmer Ay, no, no, no Mierda, mierda Uf, casi, casi Corre, corre, corre Me matan, me matan ¿Cómo? ¿Cómo que te matan? Me matan, me matan Me matan No me lo puedo creer Me persiguen a mí ¿Cómo que están dentro? Me matan Que me lo han bugueado Me matan, no me matan Me matan, me matan No me lo puedo creer Me matan Todo porque me lo ha bugueado Corre No, no se bajen Que buena, Dios mío Eh, Farmer, me has enviado un mensaje Ah, sí, ha sido tú Vale Eh, Nivica, no me has enviado un mensaje Ah, espera un montón No, tío Me has tocado Me has ido por las abejas Cuando iba yo O sea, me han bugueado Y han ido por mí Te persiguieron hasta el infinito Sí, hasta el infinito Y más allá Qué mierda Pero no pensé que te iban a perseguir Espérame, muteo Que hay otro en el Discord Que hay otro en el Discord